Dios les bendiga a todos, dice la palabra de Dios en el profeta Joel capítulo 2, versículo 28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Gloria a Dios Así es de que Vengase para acá porque está muy en lo alto Vengase para acá Bien ahorita ¿Qué les quiere mostrar? Ah, juguetillo Ahí están, unos juguetillos, está mostrando la niña Vaya Bien Rosita, cuéntenos qué va a preparar hoy Vamos a estar preparando hoy una salchichita con frijolitos Salchichita con frijoles Sí, las vamos a hacer así en pedacitos Bien, entonces va a preparar la vecilla Rosita con frijolitos Bueno y Ander son ya del platillo en la mano para que le den comida Es que me lo trajo para echar esta Ah Esta salchichita con frijolitos Que bien entonces Esperamos que hayan amanecido con bien ahí todos ustedes que están ahí viendo, siempre apoyándonos Y dejándonos los bonitos comentarios, muchas bendiciones para todos sin dejar ni uno afuera Ninguno vean, todito Todito, les agradecemos a todos Siempre les deseamos buenos deseos Porque cuando uno desea bendiciones para ustedes, esas bendiciones también los cubren a nosotros Se reviran para ante nosotros Pero si nosotros les deseamos a ustedes un mal día, a nosotros también los vamos a tener un mal día Sí, es que eso sí es, es cierto Todo lo que nosotros deseamos para los demás también a nosotros nos cae Se nos hace a nosotros, es cierto Bien, entonces Y parece broma eso, pero es cierto Al oírlo así parece mentira, pero es una gran realidad Si lo que uno desea para los demás, eso se le cumple a uno Por eso mejor hay que desear bendiciones, verdad Rosita Y muchas bendiciones para todos, ahí esperamos que Dios les esté dando mucha salud Hoy en día que está bien difícil la santa enfermedad, pero Siempre pidiendo a Dios misericordia para cada uno de nosotros Porque sin la ayuda de Dios estamos fuera No somos nada No, estamos perdidos Sí, decirles que allá en el fondo hoy no hay plantas porque he estado picando la grada Van a ver hoy sin ninguna planta en el fondo Las quité porque he estado picando la grada Para Quiere dejar bien bonito, dije mi esposo Para repellarlas con cemento ¿Qué va a preparar ahora? Vamos a dar unas artesitas Pues aquí vienen llegando los muchachos ya para ayudarle Aquí está Dani, Jonathan, Anderson y Ariel que ya ratito estaba acá también Vamos a Ellos van a estar pendientes ahí Rosita por si los necesita Pues ellos necesitan que le ayuden a hacer algo Ellos ahorita han estado haciendo todos los quejeres adentro porque cuando nos levantamos cada quien sabe lo que hace Están haciendo limpieza, otros ordenando la casa Otros lavan los trastes, otros barran aquí afuera y así que entre todos se termina rápido Sí, así es Va a picar Rosita todo esto, la cebolla, el chile Voy a picar todo esto para que quede bien rico Aquí está lloviendo mucho y es de que hoy tenemos el clima bien rico, bien fresco Qué tormenta, qué tormenta las que han estado cayendo Es que hasta unos ríos se desbordaron acá Rosita cerca donde nosotros Sí Que en San Andrés Ah, sí, así se acogió Se tiraron encima de los puentes Sí Y qué puentes al punto Peligroso porque qué Se nos puso la energía pero como que nos acoge bien quemados Se quemaron los de la... el alumbrado público Como que se quemaron varias La lámpara de la calle afuera como está en la media esquina donde nosotros está quemada bastante El día de hoy no la van a arreglar Sí, se quemó quizás porque no... no alumbra Es que venía eléctrica la promesa Sí, venía con rayos Quiero mandar un saludo papi para Bernarda Alfaro que está cumpliendo años el 26 de este mes de parte de Bernarda Alfaro Bendiciones para ella, saludos Mucha felicidad Dios le bendiga Picamos cilantro, debolla, chile, tomate Todo va bien, bien picadito Todo va bien, bien picadito Bien picadito Vamos a sofreír bien esto Va a quedar sofreído, sofrito Bien, entonces Ariel va a dar lectura a otro saludo También muchas felicidades Arranda Escobar que está cumpliendo años el 23 de septiembre ¡Bendiciones! También un saludo para María Concepción Calderón hasta Catepeque Bendiciones para ella también También para Yelica López cumpleaños el 24 de septiembre ¡Bendiciones! ¡Saludos! ¡Bendiciones! La hermana Flor y sus hijos Steven, Kay y Saad quieren un saludo ¡Bendiciones! 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 También para José Pineda y sus hijos Que su esposa está cumpliendo años Que está cumpliendo años que la saluden El 26 de... ¡Sectiembre! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Esperamos que la pasen muy bien ¡A la esposa de nuestro amigo José Pineda! ¡José Pineda! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡También para Roni Olivo cumpleaños el 27 de septiembre hasta Ecuador! ¡Saludos Roni! ¡Bendiciones! Gloria Dominguez dice aquí en las familias de él ¿Cuál? ¡O Gloria Dominguez quiere un saludo! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones para Gloria Dominguez también! ¡Sentusito! ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones para Vianca Posada! ¡Bendiciones para Vianca Posada! Creo que así se llama ¡Bendiciones para Vianca Posada! Una suscriptora ahí que me dio otra sorpresa me dio un... ¿Cómo es una...? ¿Crituradora? No es como para picar frutas Un raspador o algo que se llama No... Si es que ahí estas papas se pueden... ¡Y era bien bonito! ¡Criturada! ¿Por qué es triturador? No es triturador porque el triturador es como para... Es como un picador de frutas ¡Picador! ¡O de verduras! ¡Sí! ¡Bien bonito! El detalle que me envió ahí... ¡De repente me lo envió con un viajero! Así es de que... ¡Ay gracias! ¡Gracias nuestra amiga ahí! ¡Ole se pone la palabra parada a mí! ¡Y salen los cuadritos ahí! ¡Y quedan las papitas por las que saben en el pollo! ¡Bien bonito! Entonces así... ¡Bien bonito! Miren como le están quedando las salchichitas... Que está preparando Rosita... La va a acompañar con frijolitos... Me imagino... ¡Sí! Con frijolitos... ¡Bien así es de que! ¡Aquí comemos bastante... ¡Bien seguido frijolitos! Porque... ¡Servimos queso con queso! ¡Bien bonito! 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 Aquí están los muchachos para ayudarle... ¿Qué lo dices Rosita? Sí... Aprovecha ese servicio que... A ver... Que están poniendo... ¿Qué fue? A la disposición... No... Es que el día de ayer tome mucho café... Mejor... Agüita... 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 Me voy a preferir beber agua hoy... Ese café... Sí... Que yo cuando tomo café... Mucho... Me cabe más... Yo me dormí como a la 1 de la mañana ayer... Mami... ¿Dónde estabas? Me tomé como 3 bajajos... ¿Ahora te dormiste? Ahora me dormí... Es malo... Es malo mucho café... Vamos a... Partir este aguacate adentro... Partir este aguacate adentro... Partir este aguacate adentro... Partir este aguacate... Ducupí... Y se deja venir un mangazo ya... Sí... Llovió bien fuertes y masito... Nos agarró la lluvia ya... ¿Por mitad? ¿Por mitad o...? Sí... Por mitad... Pero... Tremendo... Hoy está lloviendo bien seguido... Vieron que rico se duerme... Se va a poner ahí con cáncer... ¡Tien fresquito! Puedes sacar cuatro pedazos... Tien fresquito... Puedes digitarme... Unos tresas... Ve ahí un triángulo... Un triángulo de la bermuda... No lo ponemos aquí con cáncer... ¿Te ayúdame? No... Claro... Una cucharada... Ve una cucharada... Le voy a ponerle dos t'mores... Si ves prisionero... Porque quieres tú... Y Jesús pagó... Cuatro... Cuánto... Con seis... Ya vamos a estar haciendo un en vivo... Un en vivo cantando... Estamos libres, somos libres, porque Jesús los hizo libres allá en la cruz. Te contó por mi libertad. Sin guitarra, miren, pura capela. Y continúan preparando esta linda gente, estos ricos alimentos, aquí todos juntos en familia. Debemos de estar felices, no vivir la vida amargada. Porque miren, cuando uno pasa muy enojado o muy amargado, hasta más viejitos ya se hace rápido. Nosotros hay que permanecer jóvenes. Nosotros hay que estar siempre contentos, no importa que estemos pasando por dificultades. Hay que pedirle a Dios y sonreírle a la vida. Para permanecer siempre jovencitos. Y así es. Bien, vamos a continuar ahí entonces. Mirando ahí que están preparando ya estos ricos alimentos. Para irnos a disfrutar a la mesa y juntos en familia. Ya regresamos con el próximo video.